Es pronto para cantar victoria y más cuando se trata de un título con Marcelo Ormital. Para mí, uno de los títulos más difíciles del mercado por las continuas señales falsas que genera tanto el alza como la baja. Es cierto que no las tengo todas conmigo, pero debo reconocer que me gustan las divergencias alcistas que tengo delante. De hecho, la última vez que nos encontramos en una situación similar, allá en el mes de marzo, el precio terminó rebotando un 15%. Las divergencias alcistas son claras, pero es cierto que me sentiría más cómodo si hubiera el precio confirmado en los próximos días por encima del último máximo decreciente, en los 11,45 o 5 euros. Cerrar por encima de este nivel de resistencia me haría barajar como escenario más probable la vuelta a los 12,02 euros y por encima a los 13,26. Gracias. Gracias.